La sala de clase, el lugar por excelencia donde buena parte de la humanidad se educó, hoy está desafiada. Y hoy la educación informal, vale decir, lo que se hace fuera de la sala de clase, es quizás más protagonista que la sala de clase. Pero ya no es en el patio y el colegio, no es en la calle, es en las casas. Y mientras menos recursos tengan mis compatriotas, más expuestos están a la televisión. ¿Qué proponemos entonces? Como hoy día las pantallas son las que más se educan. Uno, respecto a internet, aumentar el alcance que el Estado financie, porque es el único que puede hacer proyectos de largo plazo. Vale decir, iluminar Chile el 100% del territorio con internet. Dos, que los proveedores sean como los servidores de agua, de gas, de luz. Que sean tarifas reguladas, utilidades reguladas, precios regulados. No lo digo yo, lo dijo Naciones Unidas hace muchos años. Internet es un derecho humano. Sobre la televisión, que a mí me fascina, pero que debo confesar, hoy me aburre profundamente. Con excepciones, por supuesto. La televisión educa aunque no quiera. La hace educativa el que ve televisión. Y a menor ingreso aún más. Y puesto que la televisión ocupa, finalmente, un derecho desde todos nosotros. El derecho a circular por el aire. Es nuestra la televisión. Tiene que tener deberes. ¿Cuáles? Educar. Que exhiba más documentales críticos. Que abra el pensamiento crítico. Que enseñe idiomas. Que regale en buena parte su programación a la educación. Te dirán ellos que no pueden porque son esclavos del mercado. Mentira. La televisión no muestra lo que la gente quiere ver. Muestra lo que la gente puede ver. Estamos obligados a ver lo que ellos decían. Unos pocos ejecutivos decían por todos nosotros. Está lejos de ser democrática. Cuando medía el rating, le importaban tres ciudades de Chile. Es un sistema profundamente defectuoso. La televisión a mí me fascina, pero exijámosles que entregues saber. Porque saber es poder. Yo te invito a que compartas este video porque no hay nada más importante que la educación. Sin educación no hay salud. Sin educación no hay salud, pero tampoco hay economía. Sin educación no hay vida en común. Porque no se trata de vivir mejor. Se trata de vivir mejor juntos. Y para eso es la educación.